hola chicos buenos días espero que se encuentren muy bien me da mucho gusto volvernos a ver en una clase más gracias a dios por eso porque podemos vernos a través de este medio y poder pues estudiar de su palabra el día de hoy vamos a ver algo muy importante y sorprendente así que te voy a pedir que vayas por tu biblia si ya la tienes por ahí ve buscando por favor el evangelio de mateo ok es el primerito del nuevo testamento si no tienes tu biblia corre corre por ella porque hoy no va a aparecer aquí en la pantalla algunas veces ha aparecido pero esta vez no así que corre por tu biblia es muy importante que la tengas si quieres también puedes tener por ahí a la mano un lápiz y algún cuadernito para anotar alguna idea o el versículo clave que vamos a aprender hoy o algo que tú digas el señor me está diciendo que anote esto ok bueno espero que ya tengas por ahí tu biblia vamos a ir al capítulo 17 mateo 17 ok vamos a leer los versículos del 1 al 9 ok por ahí va a estar nuestro versículo clave para que lo leamos con calma con detenimiento y podamos comprender va espero que si ya lo tengas ahí listo y antes de leer vamos a orar ok bueno acompáñame a orar por favor cierra tus ojitos y oremos señor y padre nuestro gracias te damos porque nos permite es leer de tu palabra gracias padre porque podemos aprender de ti porque tú nos hablas cada día señor te pido por favor que tú nos des el entendimiento para poder comprender lo que nos dices aquí que tú por favor nos guíes al conocimiento que señor todo lo que leamos no solamente quede guardado en nuestra mente o lo memoricemos sino que vayamos más allá señor que podamos actuar conforme a ti te gusta padre gracias señor porque podemos por este medio tener las clases de escuela dominical gracias te doy por la vida de los niños que están viendo aquí la clase por sus familias sé con ellas señor que no falte nada en su hogar gracias padre porque eres bueno y bondadoso con nosotros bendícenos señor y quédate en este tiempo porque te lo pido en el nombre de tu amado hijo cristo jesús amén muy bien niños pues ahora sí vamos a leer recuerda mateo 17 vamos a leer así dice seis días después jesús tomó a pedro a jacobo y a juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y de aquí les aparecieron moisés y elías hablando con él entonces pedro dijo a jesús señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti otra para moisés y otra para elías mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él hoy al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor entonces jesús se acercó y los tocó y dijo levantados y no temáis y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a jesús solo cuando descendieron del monte jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos wow qué historia ya la habías leído en alguna ocasión ya la habías escuchado bueno si no la habías leído y no la habías escuchado pues ahorita ya la leímos y vamos a ver qué tan sorprendente es esto bueno vamos a recordar que tú ya viste sobre los discípulos te acuerdas de eso ya habíamos visto sobre algunos discípulos te acuerdas algunos nombres espero que sí en este caso nos hablan de tres muy especiales que acompañaron al señor jesús pedro jacobo y juan ellos tres a dónde fueron te acuerdas por aquí hay una imagen para que te des cuenta subieron a un monte verdad ok te imaginas ese monte tan alto yo creo que yo no lo subiría pero ellos lo subieron y no conforme que lo subieron ahí pasó algo sorprendente qué dice que pasó en el versículo 2 nos dice algo que dice cuando ellos lograron subir dice que el señor jesús se transfiguró y qué es eso de que se transfiguró o a qué se refiere o por qué suena así que a una palabra casi yo no uso que casi no he escuchado bueno pues cuando dice que se transfiguró significa que se transformó pero no se transformó de que se convirtió en una cosa sino que aquí la misma biblia nos dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos eran blancos como la luz es más aquí tenemos una imagen donde están los discípulos y hasta hay uno que se está tapando de la luz verdad tú puedes observarlo de tan tan luminosa que estaba y eso que nos nos debe decir que a qué nos debe de llevar bueno pues ahí nos está mostrando que la misma esencia gloriosa del señor del señor jesús jesús se mostró ante esos tres discípulos ellos tenían que darse cuenta que él era dios aunque habían convivido por ya varios tiempo y ellos decían sí él es el hijo de dios pero él también ellos también se tenían que dar cuenta que el señor jesús era dios ok y tú también te tienes que dar cuenta de eso y nos damos nosotros cuenta de que pedro todavía no caía en razón de ello porque qué fue lo que dijo pedro te acuerdas pedro dijo que hicieran unas enramadas porque había por ahí alguien más dos personas más que pudieron ver los discípulos quiénes eran aquí por ahí en la imagen están sin ver sin ver la biblia que recordar la historia nosotros solitos eran moisés y elías verdad y qué dice pedro cuando los ve dice hay hay que hacer unas enramadas una para elías una para moisés y una para ti señor jesús qué nos dice eso que pedro estaba poniendo al mismo nivel a elías a moisés y al señor jesús y nosotros sabemos que jesús que jesús que el señor jesús era dios es dios eso qué significa él siendo hijo de dios siendo dios mismo no está al mismo nivel de las personas de ninguna persona por más buenas que parezcan algunas personas o por más cosas sorprendentes que hayan hecho el señor jesús es más que todos ellos fue un hombre cuando estuvo aquí en tierra que jamás pecó cumplió a la ley perfectamente entonces eso nos debe de decir algo y a pedro también le debió de haber dicho algo no podía compararlos ni ponerlos al mismo nivel ok y eso es muy importante que tú lo recuerdes y no caigas en el error como pedro que estando frente a ellos no lo reconoció ok eso es algo muy muy importante que nos nosotros debemos de aprender qué otra cosa podemos aprender qué crees que podemos aprender porque moisés y elías son los que estuvieron ahí porque no habrán o porque no no sé se me ocurre isaac o noe bueno pues vamos a recordar si tú te acuerdas lo que hemos visto en unos días muy muy pasados sobre moisés moisés fue aquel personaje que dios utilizó para mostrarle la ley al pueblo de israel verdad si te acuerdas de los 10 mandamientos bueno pues el señor dios utilizó a moisés y hay días fue un te acuerdas que fue espero que sí fue un gran profeta entonces ahí nos está mostrando como jesús cumplió perfectamente la ley por moisés y como lo que anunciaron los profetas se cumplía en él eso que quiere decirnos bueno nos reafirma una vez más una vez más que jesús que el señor jesús es dios era el hijo de dios fue perfecto todo el tiempo y es más alto que todo si moisés fue muy importante pero jesús es más alto que moisés sí profe elías fue un gran profeta pero jesús fue mejor y más alto que él porque tenemos que reconocerlo no como lo hizo pedro sino como nos lo dice la escritura como como el único y perfecto varón aquel que cumplió toda la perfección que es nuestra roca y que es nuestra salvación que frente al padre con su muerte no si nosotros hemos entregado nuestra vida a él nos defiende y es nuestra paz para con dios ok esto es muy muy importante si tú quieres hablar un poquito más al respecto de esto puedes preguntarle a tu mami a tu papi o puedes escribirnos también a nosotros puedes poner algún comentario o me puedes preguntar a mí directamente ok pero esto es muy importante que lo recuerdes si bueno pues después de eso después de eso tan sorprendente que pudieron ver estos tres discípulos que es lo que pasa a ver acuérdate si no te acuerdas te voy a dejar que veas la biblia acuérdate espero que te estés acordando bueno pues pasó algo aún más sorprendente no sé qué sería más sorprendente pero se escuchó una voz y de hecho lo que dice esa voz es el versículo que nos vamos a aprender qué dice esa voz y quién crees que era ok estoy esperando a ver si me estás diciendo la respuesta pues en esa gran voz se refería a dios padre ok y que dice dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él hoy entonces que les estaba diciendo a los discípulos que Jesús era su hijo que era hijo de dios y que tenía complacencia en él porque porque ni una vez peco ok porque era perfecto y es perfecto ahorita está a su diestra pero en aquel momento estaba ahí en tierra y luego viene un verbo que tú ya sabes que es un verbo muy importante dice a él oíd entonces a quién tenían que escuchar pero escuchar bien no solamente estoy escuchando que está hablando al señor Jesús y también esto es algo que nos dice a nosotros a quién tenemos que escuchar tenemos que escuchar a la gente que hace cosas malas que nos dice que nos portemos mal o que tenemos que tenemos que hacer cosas que no convienen no a quién tenemos que oír y obedecer al señor Jesús exactamente yo sé que tú lo estás contestando en tu casa él es el varón como te decía perfecto y nosotros pues tenemos que seguir su ejemplo es complicado es difícil pero nosotros tenemos que siempre buscar obedecer y seguir ese ejemplo ok así que bueno ya llevamos como tres enseñanzas así que espero que las estés anotando ok y bueno pues cuando bajan les dice el señor Jesús pero antes de que bajen antes de que bajen dice que se acercó y los tocó porque cómo crees que estaban ellos tenían temor verdad entonces dice que estaban sobre sus rostros ya me los imagino pues escuchando esa voz viendo sintiendo que tan luminoso estaba imagínate estaban así entonces les habla él les habla el señor Jesús y les dice levantados o sea párense y no temáis ok muy bien y luego cuando ellos levantaron la cara y vieron ya no estaba Moisés ni el día entonces bueno pues esta parte es muy importante porque porque nos dice que nosotros tenemos que levantarnos y no me refiero a que te pares de donde estás sentado sino que nosotros debemos de andar en los caminos perfectos del señor ok es fácil que nosotros de repente desobedezcamos despedezcamos o caigamos pero siempre tenemos que volver tenemos que ir a pedir perdón y volver al camino correcto tú esto ya lo sabes porque ya no estás tan pequeño ya eres más grande y seguramente que ya estás más alto desde cuando te vi la última vez yo creo que ya estás más alto así que también debes de crecer en conocimiento de su palabra y esto nos dice que no tengamos miedo que no tengamos miedo él nos va a acompañar tenemos que confiar en él ok y tú debes de poner tu esperanza en Cristo en el Señor Jesús ok bueno después de esto que más pasa dice alzando ellos los ojos ya no vieron a nadie y bajaron aquí puedes ver en la imagen que ya van de regreso después de haber subido al monte y ver todo eso tan sorprendente escuchar y entender que es lo que dice verdad y les dice el Señor Jesús les mandó que no dijera nada de la visión hasta cuándo hasta que él resucitara de los muertos y nosotros tenemos fe en eso él cumplió su vida perfectamente sin pecar cumplió la ley cumplió los mandamientos era el anunciado por los profetas él murió y en esa muerte cargó nuestros pecados él sufrió lo que nosotros debimos de haber sufrido y después murió y al tercer día que pasó porque no se quedó muerto resucitó verdad y como les decía ahorita está a la diestra del padre así que es muy importante que tú vuelvas a releerse esto que tú comprendas lo que nos dice y que no seas como Pedro Pedro de repente se equivocaba no comprendía decía cosas que ni siquiera eran correctas pero tú no debes de aprender a confiar en el Señor Jesús debes de obedecer y si hay algo que de repente digamos oh yo creo que es así tienes que leer la Biblia para ver si sí es así o no y así podemos aprender como en este caso de Pedro que Jesús es el hijo de Dios y no podemos ponerlo al nivel de Moisés o de Elías él es más grande que todo ok bueno pues espero que hayas aprendido un poquito sobre esta historia pero sobre todo que aprendas este versículo este pasaje para memorizar quiero que por favor lo repitas en tu casa espero que lo vayas a repetir y dice así mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía aunque sea aprendete esta parte que es la más sencilla pero que tiene demasiada fuerza este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd Mateo 17 5 vamos a repetirlo mientras él aún hablaba era Pedro el que estaba hablando una nube los cubrió una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd Mateo 17 5 me dio mucho gusto estar contigo en esta clase recuerda que si tú quieres aprender un poquito más puedes leer más y ya sabes que desde luego que nos puedes preguntar a cualquiera de los maestros que aparecemos aquí en la escuela dominical nos puedes preguntar ok vamos a orar para terminar y pues irnos después al culto si acompáñame a orar padre mío muchas gracias te doy señor porque nos permites leer de tu palabra gracias padre porque permites que podamos comprender permítenos señor tener la sabiduría que solo viene de ti para poder hacer lo que a ti te gusta confiar fielmente en ti señor entregar nuestras vidas nuestras decisiones a ti nada más nuestros pasos que cada día damos entregarlos solamente a ti señor permite que jamás nosotros erremos en pensar que tu hijo está al mismo nivel que alguien señor te pido que por favor nos des la sabiduría para poder ver cuán grande es él que él es la roca de nuestra salvación y poder ir a él cuando nosotros estemos cansados cuando estemos angustiados cuando estemos felices cuando estemos gozosos de las bendiciones que nos da señor en todo momento te pido por favor que seas con los niños que acaban de escuchar la clase que el día de hoy están aquí conectados te agradezco mucho por sus vidas te pido que si ellos tienen una petición en su corazón si ellos tienen algún deseo seas tú con ellos que puedas concedérselos si es que así tú quieres si es que así es tu voluntad y si por el momento no eso no puede suceder señor si es un no dales por favor la paciencia para que en el momento que tú lo decidas les des la respuesta del sí o les hagas comprender si la respuesta es un no señor gracias porque permites que por este medio nos podamos ver y tener este estudio te pido que seas con todos los enfermitos y con todos los hermanos que tienen alguna necesidad o algún problema de salud señor sé también con el pastor que estará por dar ahorita una meditación señor que estará por dar tu palabra señor permite que podamos escucharla pero también ponerla en práctica padre gracias por todo 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 lo que recibimos de ti en nombre de tu amado hijo cristo jesús te agradezco y pido esto amén bien niños pues les mando un saludo y nos vemos adiós